Los amigos de la playa, un año más volvimos al lugar Secreto donde el tiempo se escapaba, como arena entre los dedos Y caminando por el llano, me fijé en el cuerpo de mujer De golpear ese fue el primer pedal, que no se bañó desnudando Sensaciones cerca del mar Esta noche vuelvo a soñar Una tarde del verano, descubrimos la forma de entrar Al faro una escalera se enroscaba Para ver pasar los marcos Para ver pasar los años Sensaciones cerca del mar Esta noche vuelvo a soñar Esta noche vuelvo a soñar Gracias 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 Gracias